Este es un tema exclusivo de David Monque, hasta Nueva York, les escuche No puedo olvidarte, llegaron los Fabéis, llegaron Fabéis Venga la lona, llegaron los magníficos Sabroso Y que suene Aquí en Extrañas, no puedo olvidarte Que suene, que suene, en todo Nueva York Ese Beto Godínez, ese es mi Beto Famoso Charlie Luis, suena el tremendo Alexander, Leonardo, sonido misterioso Ya contigo, venga para la familia La famosa Elizabeth, ese es mi Beto Godínez Soñador en Nueva York Ahí está la vida solidera Organización Fabéis Marquitos El famosísimo 3, 2, 1 Marquitos Ese Maggi, azul El Pozole El que se chica todo el Pozole Para el Mickey El Mix, Travieso, DJ Mezcla, Rayito, Roger, Speedy Beto, Beto, Boy, Boy, Boy Gasparín Venga para el Gasparín Para el High Star Winnie, Sleepy, Matthew, Bandido Y el Godínez Esquitó Ahí está para el chile frito Esa noche Para Lady Sonny Y su esposo Hoy y siempre Toda la nueva era ¿Cómo se llama? Hasta la chulis Ándale Al sonido vaniloso Ya contigo, David Monge La chulis, la chulis, la chulis, la chulis, la chulis, la chulis Sonido vaniloso Changazote ¿Cómo puedo olvidarte? Ya llegó el sonido Macheli Hoy contigo Changazo Lo dice el maldito Diablito Jonathan Lupe Tío Y todos los que me faltaron Hoy contigo Macheli De corazón Changazo Como dice No somos Los de hoy No somos los de mañana Somos la ley Toda la maldita VIP Anunciando su llegada Otra vez Cheto Determen Jasmine Centero Roger Lacer Johnny Jansi Flores Jansi Flores Jansi Flores Famotísimo Pirata Salvaje Ese mando Giselle La China Y todos los que me faltaron Pura guía pi Pura guía pi Pura guía pi Ajá 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 Un saludo Para el más victorioso Sonido gigante Hasta la victoria Hasta la victoria De parte del Chango Llegó mi tocayo El Chango Es de Tero Yorgo Chilo Chilolo Melón Melusa Y el Burros Ándale Eso es lo nuevo Me llego Linguiendo Vázquez Toda la sangre solidera Es mi lobo Es el Nacho El cubo El cuba Es mi cuba Nacho el cuba Sonido Super Chango Por muchos condados Has pasado Por ninguno Te han dejado vencer Cuando prendas tu audio Cuando prendes tu audio Y tu iluminación Tu trabajo Que sabes Tu trabajo Lo sabemos reconocer Toñitos Lapa Guerrero Pepe Pali Boy David Bernie Chui Soy los Ocos Chuli Nacho Vale Tanque Tigre Loco Calaco Guacamayo Ese pinche pelón Gracias Ya venimos Ya llegamos Todos los Toñitos Siempre contigo Super Chango estamos Que pase lo que pase Hagan putazos O madrazos O hasta balazos Contigo David Monge Toda la vida Toñitos 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 Eeeh Mi gente de Guerrero Ah Chachón Entre vicios Y desmadres Llegaron los únicos originales Escandalocos Ese Montana Alex Oscar Enrique Serio desde New York Como dice Changuitas Club Títeres Travieso Aleco Chuiki Ese vikingo Boris El Güero Ándale Todos los Changuitos Ya presentes Antonio González Antonio González Antonio González Ya presentes Sonido Travieso Y su carnal Loquito Junior Sonido Baby Y Leonardo El de las cabinas chingonas Joker Company Joker Company Chancho Apaguen las luces Eso dice Que no paren de bailar Llegaron los carnales Dos no paren de bailar